...al presidente de la República que disponga al ministro de Transporte y Obras Públicas intervenga de manera emergente en el corredor vial Guayaquil Machala. Se abre el debate y de inmediato interviene el asambleísta Franco Romero, representante de la provincia de Loro. Colega y asambleísta y querida amiga Patricia Enríquez de Ugarte, no puede ser posible que se haya tardado la presidencia de esta asamblea dos años para recién poner en el orden del día y sobre todo para que se trate este problema. Patricia ha sido sumamente clara y ser solidario con Patricia es ser solidario con el pueblo de Loro, de Loja, del sur del Ecuador y de todo el país. La carretera Machala-Guayaquil es una carretera internacional. Señor presidente, el tramo de la carretera Machala-Guayaquil es el segundo más transitado del Ecuador. Solamente el tramo Quevedo-Santo Domingo de los Colorados le gana en número de vehículos que transitan todos los días por esa carretera. Y esta es una carretera de apenas dos carriles. Desde hace muchos años hemos venido, no exhortando, porque tampoco quisiera que hoy le exhortemos al señor presidente de la República. Tenemos que exigirle al señor presidente de la República que a su vez exija, ordene a los ministros de Obras Públicas de turno para que se ejecute esta obra. Esta obra no necesita de recursos del Estado. Esta obra se paga sola por el número de vehículos que transitan diariamente durante las 24 horas del día por ese sector de nuestro país. Así que la decisión es política. La decisión es entregar la concesión a una compañía seria, responsable, que tenga los recursos económicos necesarios para poder ejecutar la obra. Porque en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que se entregan concesiones a compañías de membrete. Esa compañía, por ejemplo, que tiene la concesión desde Río Siete, Tillales, Guaquillas, una compañía de capitales ecuatorianos y colombianos, de gentes que desafortunadamente no tienen recursos económicos para ejecutar las obras. Estaban esperando construir los peajes, cobrar y después de un tiempo hacer las inversiones. Para que se termine el tramo Tillales-Bella India, un tramo de 7 kilómetros de longitud, el gobierno tuvo que adelantarles, prestarles 23 millones de dólares. Entonces, señor Presidente de la República, le exigimos a usted, desde aquí, desde la primera función del Estado ecuatoriano, que obligue usted, ordene al Ministro de Obras Públicas de turno, para que ejecute esta obra. Esta obra no se puede seguir postergando, como no se puede seguir postergando la ampliación de la vía Jujan-Quevedo-Santo Domingo. Hemos escuchado a través de los medios de comunicación que esta se ha concesionado, pero no sabemos realmente si ya se están ejecutando las obras. De las noticias que tenemos de algunos colegas del centro de la costa ecuatoriana que vienen todas las semanas para acá, la carretera sigue en las mismas condiciones. Falta decisión política. No obstante, que ya algunos exasambleístas y otros asambleístas en funciones han llenado las páginas de los periódicos de Machala, indicando que la obra ya se va a ejecutar, o ya estaba ejecutada. Yo creo que hasta la inauguraron ya con el ex-ministro Aurelio Hidalgo, que no respondía sino a los intereses de su familia, en lugar de responder a los intereses del pueblo ecuatoriano. Señor Presidente, permítame pedirles, solicitarles a todos los colegas, asambleístas aquí presentes, que votemos unánimemente para que esta obra se ejecute lo más pronto posible. Todos los días hay accidentes de tránsito. Todos los días se pierden valiosas vidas ecuatorianas en ese tramo de la carretera Naranjal-Machala, que es el más estrecho. Muchas gracias, señor Presidente.